Si no me quieres, pa' que me engañas, si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que te quiero tanto, y sin tu amor no podré vivir Te enorgulleces, porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías, dando consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales, nada es sincero, es tu corazón No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien Más si algún día nos encontremos, pues ya veremos, pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías, dando consuelo al que sufre más Copa vacía del vidrio roto, que no cababiros por esta razón Tentando descunture las mías, tras Scott Smith,ворto Suscribete el